Hola, yo soy Brenda y bueno, yo vivo en un México en el que hay una educación de calidad, en donde el gobierno invierte en los servicios de salud, en la educación de los niños, en un México donde hay una conciencia social y conciencia ambiental y en un México sin violencia.